Bueno, pues aquí están los camiones que salen para Los Ángeles, California. Desde aquí, aquí salen. Y te tienes que venir por todo el estacionamiento. Allá está la estación de camiones. Llegas allá y cruzas todo el estacionamiento. Todo, 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 todo. Allá está Fry KFC, Kentucky Fried Chicken para ubicación. Y se vienen aquí a este, a esta central camionera. Y aquí los lleva para Los Ángeles, California. Y bueno, nosotros vamos a Huntington Park. Bueno, ahí está. Mi nombre es Jorge Luis Álvarez Navegante. Saludos desde Guadalajara. Desde Guadalajara a Los Ángeles, California. ¿Ok? En esta estación de camiones. Saludos hoy miércoles 25 de septiembre del 2024. Saludos. Mi nombre es Jorge Luis Álvarez Navegante.